no no bueno por place juego más varonil del mundo tengo que hacer esto ok así como está creo que este no es que sale este lo de carne éste que poner una careta que es divertido o la que divertido que divertido muy entretenido este juego cuando le echas chocolate primero después le echas me pongo gomitas y me da la gana a mí me gusta la mierda no me importa lo que me digas redonda fresa chocolate corazoncitos y vamos bien ahora si ahora si me felicitas verdad cabrón ranking no tengo que hacer está bueno mira voy a hacer esta voy a hacer un queso mira este es un queso esta mierda una malvada pizza de mierda y le echamos tréboles para que se vea bonito y listo toma se la comes hijo de hijo de bueno vamos para acá hay que hacerle la cara ah la no se hay que ponerle la no se hay que bonito y le ponemos esta boca y está todo fino ok 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 no sé con lo que se puede esto dios mío qué es esto no sé jugar esto soy más tonto que un niño de tres años no bueno vamos para acá para la iglesia es de aquí ah ya 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 no bueno aquí o son muy inteligente so much a madre suerte otra vez este es aquí ojo ojo tengo memoria de avestruz mierda de verdad en serio la tengo de avestruz tengo memoria de elefante no aquí este va con este jaja y este va con este que tengo memoria de avestruz en vez de pollo no soy de pollo soy de avestruz ahora coño aquí no voy a ganar música épica música épica música épica alleged mus Hawking música épica música épica música épica música épica música 마스�مل música hyper ُ repairs música Gracias por ver el video.